Hace poco quise suicidarme No encontraba ninguna solución a mis problemas Sentía que no estaba logrando lo que quería Ya no le encontraba nada de sentido a mi vida Pero ¿saben qué fue lo peor? Las noches se han convertido en mi peor enemigo No quiero hacer nada No quiero comer No puedo dormir Y solo quiero largarme lejos Y estar lejos de todo el mundo En una de esas noches salí de mi casa con las lágrimas en mis ojos Sin encontrar una solución a mis problemas Solo quería huir y salir corriendo Cuando de repente en algún momento sentía que no podía caminar más Yo me senté Y yo pensaba Diosito, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué es una buena persona? ¿Por qué me pasa esto a mí? Solo salían lágrimas de mis ojos sin parar Yo solamente quería llorar y llorar Pero esta vez era mucho más difícil que las anteriores Las anteriores yo siempre podía salir adelante Pero esta vez no encontraba ninguna solución Vi pasar a un anciano Y él me vio agachado Sin preguntarme nada Se acercó y me dijo ¿Sabes cuántas batallas he superado, hijo? ¿Sabes cuántos momentos de mi vida extraño ahora? Esto solamente es una prueba más No te rindas Que eres más fuerte de lo que crees La vida pasa muy rápido Cuanto me hubiera gustado a mí Aprovecharla mucho más, joven Cuando de repente yo levanté la cabeza para verlo Y él ya no estaba por ningún lado Pero pues algo muy claro me dejó La vida es ahora Vívela Disfrútela Sueña Ama Está permitido caer Pero jamás está permitido rendirse Disfruta cada momento que te da la vida Un nuevo día Es una nueva vida Para adelante Yo le quiero dar este mensaje a todos ustedes Que de pronto se encuentran en algún momento en sus casas Tristes, aburridos En depresión Sin saber qué hacer Nada Ánimo que la vida se trata de eso De muchas guerras De muchos tropiezos De muchas circunstancias muy difíciles Pero ¿Saben qué es lo más bonito? Pasarlas Atravesarlas Y en algún momento Mirar atrás Y decir Mira todo lo que puedes superar Así que ánimo No te caigas Y nada Para adelante Así que Vive la vida minuto a minuto Y recordarás Que en cada ella Un motivo por el cual Conduciste por la forma correcta Te lo aseguro Lo veo todo en mi mamá Subtitulado por Jnkoil Gracias.